El Espíritu Santo 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 Ya lo sé, gaviota, que en tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, que sonreír mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si estás seguro, échate a volar No más no me salgas de que medio vuelo, una de tus alas empezó a fallar Desde el día que te fuiste a retornar, me duele mucho de tanto suspirar Me paso que ando aburriente en las cantinas, y hasta petróleo he tomado por vida Porque te fuiste a retornar de los diablos Si un machetazo quedó en mi corazón Ya no vio cuánto es caída y remerda Y los brindoles me llaman la atención Llorando por la pradera que tiene un rey se lento Llorando por la pradera que tiene un rey se lento Una linda morenita canta siempre las quimeras Y sus ondas estrellas, y sus ondas estrellas, y el tiempo Su lamento se extendía por el camino y la vega Que piste la vida mía esperando al que no hiciera Pobre muchacha que un día hizo fecha con fervor Pobre muchacha que un día hizo fecha con fervor Pobre muchacha que un día hizo fecha con fervor Por mi papo de la serranía, por ver si encuentra alegría Por ver si encuentra alegría para alegrar su dolor Por la tristeza rendida al pie de un árbol se sienta Y de dolor o perdida a sus penas a Dios le cuenta De pronto un galgo rumbo le llegue llorando el viento De pronto un galgo rumbo le llegue llorando el viento Y recordando a su amor el sangrito de dolor El sangrito de dolor que se convierte en lamento Pobre muchacha que un día volé puro al paisano Ya se murió su alegría, ya no volverá el paisano